Será porque están muy cansados. Llevan así toda la noche. Pruebe usted, quizá lo haga mejor. Dejéis una lección. Eso tiene mucho valor. No debéis rayarlo. Calma, calma. ¡Eh, eh! ¡Despacio, despacio! No tenéis por qué correr. Si rompéis algo lo pagaréis. Váyase ya. Su madre está mal. Adelántese usted. No se preocupe de nada. Yo cuidaré de ella hasta que usted se haya instalado.